Bienvenidos chicos y chicos a un nuevo video de las sofas parte 2, acabamos de cargar el capítulo nos ha dejado aquí en medio, os acordáis que nos fuimos un poquito hacia la derecha nos ha cargado Kou y nos ha dejado aquí en medio, así que perfecto porque además tenemos que ir por Garlets, así que perfectamente vamos a entrar por aquí que es donde empieza el capítulo, así que nos viene de lujo que nos haya dejado por aquí vamos a entrar un poquito, a mirar a ver que tenemos aquí, vamos a ir por la izquierda vale, hay que encender la linterna, nos vamos a bajar por aquí abajo, vale, por estos rápidos me cuesta un poco pero se puede bueno, os voy a dejar el agua aquí y aquí es donde vamos a empezar, con el modo escucha puedes ver la localización de la barca pero bueno, vamos a empezar aquí con un punto de duración y el primer coleccionable del día, que lo tenemos aquí, que es una tarjetita donde separamos un poco, vale, tarjeta vale, tarjeta que más cositas tenemos por aquí tenemos llenas de estas sabéis que no podemos fabricarnos prácticamente casi nada vale vamos a seguir avanzando por acá vale, el triángulo para salir de la embarcación ahí no hay nada vamos a subir las escaleras y tenemos una notación de diario aquí vale, una entrada de diario ahora a la izquierda tenemos un tiro en el suelo con un papel pues ya tenemos otro coleccionable que además tiene una combinación de caja fuerte vale, lo damos la vuelta y vamos a apartar el carrito este que está aquí lo metemos aquí abajo pues esto te va a llevar a la caja fuerte que estabas buscando antes recursos, 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 comida y lo mejor hay caja fuerte vamos a seguir mirándolo por aquí vale, no hay herramientas pero tenemos la super caja fuerte super caja fuerte que viene con 70 70 70 12 64 te pillé vale nos llevamos todos menos esto que no lo vamos a llevar ahora mismo ahí te crees que yo me voy a dejar aquí algo vale, en cuanto a pastis me gustaría aprender sinceramente me gustaría aprender con mucho esta las bajas sigilosas son más rápidas vale así, bueno haremos eso para aprenderlo en un futuro y ya está abrimos puerta vamos a irnos anotando nosotros también por aquí lo que tenemos hecho que es esta esta, esta y esta vale abriendo la puerta vamos a subir la cadenita si no lo podemos pasar con la embarcación manteremos apretado vale manteremos apretado el triángulo y proseguimos nos vamos a irnos vale y vamos a irnos por el río. Ahora vamos a ver un edificio Seattle. Primero se le queda colgada. Se nos queda colgada la embarcación, no pasa nada porque tenemos que darle un poquito de gaña. Tenemos el edificio Seattle que es ahí, el Seattle. Nosotros nos vamos a ir por aquí porque a la izquierda tenemos una mesa de trabajo. Vamos a acoger algunas partes y vamos a aprovechar si hay algo que no parece que haya mucho. Que sean unas pocas partes. ¿Qué podríamos mejorar? Podemos mejorar la estabilidad y capacidad. Mira, en el campo ya tenemos las 12 primeras mesas de trabajo. 12 primeras mesas de trabajo, perfecto. Pues el próximo día tenemos que mirarlo de en cuenta 5 monedas, que no sé las monedas como están, pero bueno. A ver, estabilidad tenemos. Vamos a mejorar yo creo la cadencia, ¿no? O la estabilidad. La estabilidad yo creo primero primero. Vamos a mejorar la capacidad. Sí, la limamos un poquito. Perfecto, ya tenemos las primeras 12 mesas de trabajo, así que chachi. Anotamos que esta es una mesa de trabajo. Bueno. Cosas que tenemos que hacer ahora. Irnos. Vale. Tenemos ahí Karci, que es nuestro siguiente objetivo. Pero antes voy a mirar si aquí había algo que no lo sé. Esto estaba abierto, cerrado, regular. No voy a meter. Pensaba que tenía algo más arras de suelo, pero no. Vamos a ir directamente a Karci, que está ahí, que tenemos coleccionable. Este capítulo es un poco meh. Porque tiene tantas cosas. De ir de un lado para otro. Vale. Panfleto. Que recurso, recurso, recurso. No me sirve todavía. Volvían cinco. Cinco de pastis. Ok. Vale. Tenemos entonces el... El tipo. No veo que haya mucho más. Hago mucho... Un recurso. Un poco más. Vale. Vamos a salir. Y ahora vamos a ir a... Por una nota que está algo complicadilla. No complicada, sino que vamos a tardar un poquito más. Porque nos vamos a ir... A ver, veis a ver, se va a... A medio a liar. Veis aquel... Vehículo rojo que hemos visto a lo lejos. Eh, nos han visto. Vale. Se están matando entre ellos. A nosotros no nos han visto todavía. Vamos a subir por aquí. Porque tenemos coleccionable. Llevar. A ver, que no veo... Estos. Sí, eso cuadra. Ya así cuadra. Subimos. Y conforme subimos, nos metemos por aquí. Dejo abierto para luego. Oh, estamos llenos de botiquín. No pasa nada. Bueno, vamos a volver aquí. Vale. Con mi curo. De aquí no vamos a volver más. Bien. Y tenemos coleccionable aquí. Deje que directamente se mete el coleccionable y fuera. Ni siquiera lo mira esta vez. ¿Para qué? Estamos llenos. Estamos llenos de todo. Es poca munición la que nos dan y nos ofrecen, pero bueno. Vale. Ahora tenemos que volver. Y ahora vamos a entrar en una zona que vamos a tener mucho combate, ¿vale? y que hay coleccionable y esa cosa. Así que tendremos que tener cuidado. Bueno, me voy a acercar por la lancha para intentar hacer el menor ruido posible. A ver si podemos pillar a... alguno de sorpresa. ¿Quién? ¡Hostia! Que teníamos uno enfrente. Toma. Para no hacer ruido. Para no hacer ruido. Para no hacer ruido. La primera en la frente. Es que no he visto a ese que venía enfrente. No se había marcado. Vale. Están arriba. Esperando. Lo que no saben es que yo me voy a meter por aquí. Lo que no saben es que yo me voy a meter por aquí. Esta gente sí tiene visión. Vale. Esto sale de entrada. A ver. Ahí puede que esté ya... como esperando. Bien. A ver. La nota creo que está por donde... por donde va ese pavo. Pasa que no sé si hay algo más. Hay un cristal. Es que el cristal me molesta. Ahí estamos. Perfecto. Estamos llenos, llenos. Colocionable. Vale. Voy a coger otra distracción. Vale. Colocionable. La nota de la pared. Vale. Tenemos que ir con la lancha del arcade game. Por si no me voy a detener mucho por aquí. Vale. Piezas, piezas, machete que tengo a tope, lleno de vida. Mira, hay otro. Mira, ahí hay otro. Mira, ahí está. Espérate. ¿Qué me queda? Ah, vale, entero Uno o dos Me quedan dos Vale Vale, creo que no haya más, ¿no? Cuando dice vale Es porque no hay mucho más Mmm Piezas, 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 piezas De uno en uno De uno en uno no vamos a hacer ricos en piezas Ya te lo digo yo Pero bueno, menos de una piedra Mmm, saltar Bien Bueno, aquí hay algo más Ok Como digo, quiero ir al KD Game Así que Vamos a ver si podemos Tirar para allá Me he dejado la lancha Toma por saco Pero bueno Funcionará la cosa Vira y todo al tope Ladrillo Pues vamos a por nuestra lancha Again De nuevo Espérate Espérate Vamos ahora Quiero Llegar Y quiero Llegar Al Arca De Baby Tiriririr Tutiririr Vamos relativamente Rápidos Venga Porque tiene Este capítulo Pues quedan tres colecciones más No sé si eran doce Once A ver Ah, no, quedan cuatro más Uno, dos, tres Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Son doce Así quedan cuatro más Esperamos que Per 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 Pero el karting no hay que ir, ¿no? Necesito encontrar el arcade game. A ver por donde es. Estirando un poco. Vamos, ve la vuelta. Ahora estoy ya más perdido que no se para donde se ir. Pensaba que por ahí de adelante se habría camino. Veo que no. No sé si es que este es el camino opcional. Vamos a echar un vistazo por otro lado. Yo venía de aquí, ¿no? No sé si tiene que esperar alguna manera. Acaba de venir de aquí. No sé si tiene que ser para adelante. A lo mejor no, porque es que yo la lancha... Ah, atravesarlo, coño. Estaba viendo que hay... Es que hay un pedazo bueno. No sé si hay un pedazo bueno. Así, ¿no? ¿Qué? Vale, pues dentro del arcade game... En la mesa al fondo tenemos un papelito. Vale. 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 Vamos a subir las escaleras, pero antes... Dejadme que he hecho un cojillo o si hay algo. Esa puerta era objeto de abrirse. No hay gran cosa en verdad, ¿eh? Bueno... No hay gran gran cosa, ¿eh? Bueno, aquí hay dos de fuegos... Y ya. Vale. Vamos a subir las escaleras. Vale. Cuando subimos las escaleras... Al fondo hay una mesa de trabajo. Yepa. Un súper tornillo... Cuidado. Está lo macho... Mierda, puta, puta mierda. A ver, perdón. ¿Quién sí dejo una caja de herramientas encima de una máquina de juegos? Vale, y una mesa de trabajo. Otra más. Para sumar a las mesas de trabajos que hay, que no son pocas. La única que hemos terminado es la pistola, ¿eh? El resto me faltan dos, 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 una. Vale. Vale, mesa de trabajo encontrada. Sigamos. Oh, un tornillo. Mierda, puta, de nuevo. Bueno, vamos a ver qué está aquí. Vale, el carrito para empujar. Es que estoy hasta los topes de todo, ¿eh? Como podéis ver, hemos vuelto a tener un montón de cosas. Y, de hecho, creo que ya podemos darnos esto. Ahora lo siguiente será en 30. La que supongo que me subiré es esta. Porque luego fabrico, bueno, fabricar botines más eficaces o detectar mayor escucha me gusta más, ¿vale? El alcance del modo escucha me gusta más. Así que supongo que tiraré por ese otro camino. Pero bueno, sabrá que mirarlo después. Estas puertas dobles no se abren. ¿Veis que estas tablas están jodidillas, no? Pues vamos a ir para abajo y, de hecho, vamos a tener enfrentamiento. Así que vamos a ir preparando de todo. Estamos cargados, estamos cargados. Vale. Allá vamos. Vamos a tener pelea. A ver si nos sale bien. Míralo. Me da de hambre. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Una buena lucha. Lucha con el bichito. Y ahora. Vale. Tenemos aquí una persiana aquí al lado, de hecho, que es la que tenemos que levantar. Levantar. Ahora entraré. Antes voy a mirar que hay por aquí. Vamos a quitar... Tenía que usar algo de pólvora porque sabía yo que me iba a encontrar con pólvora, pero bueno. Vale. Vamos a darnos una curation. Estamos de nuevo al tope. Nos falta de vida, nos falta de nada. Vamos. Perfectos. Vale, no es que haya mucho más, aparte de máquinas que han reventado. Y una pólvora que no podemos usar. Tarjeta. Tarjeta del mueble. Y nos queda un único coleccionable. Que hay que subir la escalera desde detrás. Y hay que llegar a la tienda del café. Para la que nos queda. Así que vamos para allá. Esto todo lleno. Esto por si va jodido de vida. En verdad es complicado perder a esta vida en este modo. Creo que puede ser más difícil, pero tampoco íbamos a notar mucho la diferencia. Vale, tenemos que ir para allá. Así que como es para allá, va donde tenemos que ir. Pues voy a ir primero para allá por si acaso. Y luego ya revisionamos un poquito cómo está el tema. Otra nota. La última. La última nota de Jules. Jules por sí. Vale. Pues ya estaría. Full coleccionables de este capítulo. Tornillo. Y ahora lo que queda es que acabemos el capítulo. Vale, vamos a ir acabando esto a la vez que vamos visionando un poquito todo lo que haya. Están muy llenos. Drogas. Drogas siempre. Entonces, yo creo que me voy a tirar por esta. Sobre todo para la siguiente tener el modo escucha. Para la siguiente 40 tenemos el modo escucha que va a venir muy bien. Ok. Pues a terminar este capítulo. Por fin. Voy a quitar esto para poder subir la lancha. Vale. Vale, mi lancha está aquí. Ah, coño. Justo aquí. Perfecto. Bueno, un capítulo bastante más corto de lo actual. Supongo que el capítulo se cortará cuando lleguemos a la noria. O cuando lleguemos a la cinemática y que sea al final de nuestro trayecto de embarca. Coleccionables ya no hay, así que ya se esperará que acabe el capítulo. Es un mal día para la venganza. Un día cero para la venganza. Vaya, te has quedado a ver si me supo. Me parece que ya no va, eh. No, la puta N. Era parte del plan. Pues la corriente la está puteando, eh. La corriente no la va a dejar fácil. No está... Esto es de donde hay que ir. Se nos va a olar a la noria allí. Me trola. Vale, hay que saber zambullirse a punto. Tiene otra ola. Abajo. Eso es una técnica para evitar el dolor de las olas. Es enzambullirse un poquito. Tiene otra. Tiene otra. Eh, esta no ha llegado antes. Ya, como hemos llegado a parar el oleaje. Vale, esto será el nuevo capítulo. Vamos a probar porque... Hombre, no ha sido cinemática, pero sí que se podría interpretar que esto ya sería el nuevo capítulo. O ahí ahí va a estar, ¿no? A ver... Infiltración, lo traigo yo. Infiltración. Bueno, ahora vamos a dejar hasta aquí, como digo. Que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que sea... Fijaos qué maravilloso el paisaje de agua. El próximo capítulo sería el de infiltración. Que además puedo vaticionar, que creo que solo tiene un coleccionable. No me deja verle a Eli la carita Está hoy tímida Pero nada, nos vemos en un próximo video Espero que se lo paséis muy bien Continuamos con todo lo tenemos por delante Hasta pronto, chao Hasta otra, chao